El próximo 7 de julio se realizará un merecido homenaje a Pedro Fernández Sánchez por toda una vida dedicada al mundo del arbitraje, desde que ingresara en los terrenos de juego por primera vez en la temporada 1951-1952. Pedro, que nació en Marchena en 1937, ha estado durante 38 años compaginando el arbitraje en activo con las tareas propias de su profesión. Tras esta etapa, ha seguido unido al mundo del arbitraje como informador. De hecho, hasta esta misma temporada ha permanecido al frente de la subdelegación de árbitros de Marchena, lo cual hace que haya estado un total de 67 años al servicio del arbitraje. Para Pedro, el colegio de Marchena es bastante bueno. Había un buen colegio, o sea, de compañerismo, de gente que acudía de muchos pueblos. No me voy a creer, yo he tenido aquí árbitros de 38 pueblos. Te digo los pueblos cuando quieras, o sea, que tú me comprendes. Entonces, venían los lunes, entregaban las altas y entregaban el dinero. Ahora, con esto que han puesto, los maquinistas y tal, nos han librado de que cobremos de maravilla y que manden las altas por la intranet. En primera división ha ido como asistente. Yo he ido en primera división, apúntalo ahí si quieres, Fernández Quiroz, Pérez V, Sánchez Río, había más, Medina Díaz, Medina Díaz, no, Medina Cantalejo, el padre. Tiene muy buenos recuerdos de los campos de primera división, en especial de uno. De maravilla, de maravilla. En Las Palmas me venía bien porque yo había estado 18 meses sirviendo allí, en Las Palmas. Entonces conocía a Las Palmas, fíjate tú, y tengo un cariño especial a la ciudad. ¿Comprendes? Esto de esto, no, no, y el otro, esto lo conozco yo, a Rineguín, a Agüero, más palomas. Recomendaría a todos los jóvenes el mundo del arbitraje, pese a que tenga cosas malas. Sí, sí, totalmente. Pero, pero, que les guste el fútbol, y sobre todo que les guste el arbitraje. Porque si no piensan en eso, entonces, aquí, pero para ascender, te tienes que gustar el fútbol, tienes que entrenar, tienes que pasar. Y después, pues vienen las contrapartidas. Bregamos con la gente de Sevilla, y Sevilla es muy grande, tiene mucha gente, y muchas. Entonces, los de aquí, pero a pesar de eso, aquí, hemos sacado al hermano de Álvaro Urbina, en tercera, Germán, en tercera. Benjamín Pliego, en tercera. Después de asistente, en primera división, el día del cochinillo del Barcelona, estaba Benjamín. O sea, que iba con Medina Cantalejo. Te estoy hablando de memoria, que yo no... Y claro, pues tú haces... Ahora, todo el mundo no pensé Medina Cantalejo, porque llegar ahí es dificilísimo. Los árbitros de ahora, debido a que las circunstancias han cambiado, están más preparados. Física y culturalmente. Y esto, te vuelvo a repetir, que era el hombre y sus circunstancias. ¿Cómo le ibas tú a exigir a un tío que entrenara lo que entrenan ahora, si estaba, que no tenía un duro para comer? Que no tenía un duro para comer en su casa, y en una serie de circunstancias, es muy difícil. Ahora, ha ido, afortunadamente, ha ido evolucionando para bastante mejor. Los árbitros de la escuela de Marchena tienen un gran respeto a Pedro. Pues ya ve, como él ha dicho antes, yo entré en el colegio en el año 95, voy ya para casi 22 años. Y nada, cuando yo entré siendo un niño, yo veía a Pedro como... Que al principio nos impone un poco porque era el jefe. Y cuando tú eres un niño, pues claro, hay que... Lo que sí es verdad es que, desde que empezamos, nos ha tratado, como él ha dicho, como una familia. Nosotros aquí en la subdelegación, prácticamente ha sido un padre más. Y siempre hemos aprendido de él todo lo bueno que tiene, ¿sabes? Que es eso, él siempre nos ha guiado por el buen camino, de que el arbitraje es una guía más de la vida. Y que te sirve para todos los ámbitos de tu vida, para tus relaciones personales, tu trabajo, para todo. Y la verdad que, siguiendo los pies, gracias a Dios, a ninguno de todos los que estamos, gracias a Dios, entre comillas, a todos, nos ha ido bastante bien. Le tiene mucho cariño, ya que por él han pasado muchos jóvenes. Sí, nosotros, bueno, hemos estado en el colegio cuatro hermanos, ahora estamos tres en activo. Arteras, cuarentones. Y, bueno, mi hermano mayor, Álvaro, que lleva 28 años, yo que llevo alrededor de 20 años, y otro hermano que tengo que llevar unos 15 años. Y, bueno, para nosotros siempre Pedro, y para mis padres, lo que diga Pedro va a misa, ¿sabes? Porque mis padres sabían que, bueno, cómo es él, cómo es persona y demás. Y, bueno, sabía que nada malo nos iba a involucrar, ¿sabes? Entonces, bueno, la verdad es que cuando nos ha tenido que reñir, nos ha reñido de todas las maneras. Y, igual que no ha tenido que halagar por cualquier cosa que haya mucho bien. Y la verdad es que siempre lo hemos tenido en un pedestal, porque es que no se merece otra cosa. Y respecto a este mundo del arbitraje y el reconocimiento que se le hace, pues yo creo que está más que merecido por los años que lleva. Porque 67 años en un gremio en el que es muy complicado, en tratar con mucha gente no es fácil. Y, bueno, y ya, como ha comentado, las situaciones que se dan antes no son las de ahora. Para asistir al homenaje deben dirigirse a la página web que se ha creado para la ocasión.